Y yo sé la personalidad que tiene Amar, una muchacha también multifacética, puede hacer de todo, canta, baila, conduce, echa chistes, y ella es de esas. Miquelis Castellanos, ¿cómo tú estás? ¡Bien! Estoy muy bien, muy contenta. A ver, esto de los Latin American Music Awards y la noche de famosos que va a ser completamente diferente, a mí me tiene hasta ansiosa. Porque yo siento que con tanta cámara, que con tanta transmisión, eso es parecido a un reality show. Ajá, ¿viste? Es que, imagínate, yo no sé si a ti te pasa, pero yo consumo mucho TikTok y consumo mucho Instagram, y a mí me encanta es ahí, irme al mero mero, lo que hacen, si están caminando a choretos, si van jorobados, si no saludaron. Si se quitaron los zapatos, porque ya no los aguantaron, después de que la cámara los entrevistó, buenos zapatos de tacón. Eso, eso. Entonces queremos darle a la gente y traer esto a pantalla, porque noche de famosos es a las 7, este 25, pero comienza desde el lunes en la noche. Vamos a activar todas las cámaras que están en puntos estratégicos del venue para ver llegar a los famosos cuando estén en sus ensayos o tienen que ir al venue. En los ensayos, pueden entrar a la cuenta de Univision en YouTube y ahí van a ver las cámaras en vivo. Entonces la experiencia va a ser completa desde el lunes de los ensayos y ya el jueves, pues, ve tú a saber qué es lo que va a pasar, pero definitivamente sí es algo nuevo, innovador y va a estar muy divertido. A mí lo que me va a gustar ver de esta experiencia es como la transformación 360, porque cuando llegan a los ensayos, o sea, no es que lleguen totalmente producidos, llegan normalitos. No, pero qué normalitos, ahí nos vamos como que si, pues, ni siquiera el supermercado me voy yo así tan desaliñada. Uno se va, pues, cómodo. Al final, cuando yo llego a los venues o a cualquier evento musical, yo siempre llego, mira, ese es como mi uniforme, sweatpants, sweater y mis sneakers. Y luego de estar todo el día glam con las fotografías, tú me vas a ver saliendo por el estacionamiento, por el parking lot, otra vez con mi hoodie, mis sweatpants y mis sneakers. Los artistas hacen lo mismo, o sea, siempre llegan súper cómodos y cuando empieza todo el proceso, pues, cambia. Queremos ver parte de eso, también queremos ver cómo es el comportamiento de ellos antes de subirse a la tarima, que además este contenido siempre lo mantenían como bajo llave, porque siento yo que sí, es parte de la magia de la televisión, pero también la televisión está innovando y se está adaptando a esta nueva era de inmediatez que nos da en las redes sociales y por eso vamos a tener un pre-show como Noche de Famosos. Sabes, a mí algo que me gusta también de las personas que van a estar encargadas de este pre-show es la naturalidad, porque a ver, siento que para un proyecto como este, para este cambio que le quieren dar, se necesita gente que sea muy natural y obviamente te hemos visto en Enamorándonos y ahora en Desiguales y creo que eres como una de esas personas que se maneja muy bien, no solo siendo ella misma, sino también ante cámara, entonces es como algo que se necesita para que la dinámica fluya de manera natural, no sé si me explico. Ay, gracias, gracias, pues se escucha muy bonito de eso, gracias por decirmelo, pero sabes que voy a estar de acuerdo contigo, porque creo que esas son también una de las características de mis compañeros. Roberto Hernández también es querido y adorado por el público que ve Univisión por lo mismo, estuvimos trabajando juntos, hemos trabajado juntos en el 2019, imagínate tú, o sea, nos conocemos muy bien, cada vez que trabajo con Roberto me río demasiado, trabajamos juntos en Enamorándonos por un par de años y ahora él está en Gordo y Flaca, con Amara pues nos vemos todos los días y yo sé la personalidad que tiene Amara, una muchacha también multifacética, puede hacer de todo, canta, baila, conduce, echa chistes y ella es de esas también, ella no, le tiene miedo a ser ella frente a cámara. Y por otro lado tenemos a Yagis, con la que he compartido proyectos también de alfombra y necesitábamos una persona que le diera el toque de moda, porque aunque tenemos esta experiencia súper nueva de las cámaras y de diferentes puntos de vista, nos encanta ver los pre-shows para ver cómo la gente está vestida, quién caminó la alfombra, eso vamos a tener un poco de moda, pero en cámara se va a ver totalmente diferente porque no es el típico show de alfombra que estamos acostumbrados. En estos Latin American Music Awards, ¿qué es lo que tú estás esperando ver en cuestión de moda? ¿Y qué es lo que también tú estás esperando mostrar? Porque, a ver, las tendencias en las alfombras latinas durante muchos años es como exaltar la belleza femenina y la belleza masculina desde dos formas diferentes, unos que llegan completamente glam, full corbata tuxedo y otros pues que llegan con vestidos así de gala tipo los Oscars y otros pues que llegan con otro tipo de vestidos más calorcito. Yo creo que solamente, no sé si estarías de acuerdo conmigo, pero solamente hay una etiqueta en la que todo el mundo cumple este código de vestimenta que es en los Latin Grammys, como que sabes que son Latin Grammys y así. De resto, somos como lo acabas de decir, somos bien latinos. O sea, más allá, a mí me encantan las alfombras de nosotros porque tú realmente ves que las personas se expresan como ellos son. O sea, si se quisieron poner un vestido corto, otros se quisieron ir un poco más casuales. Para mí, en mi cabeza, los Latin Grammys es esta fusión de entre vestidos cortos hasta vestidos largos bien elegantes, pero la gente es más atrevida, siento yo. Siento yo que somos un poco más atrevidos. ¿Y tú? ¿Cómo te has preparado? Van a haber muchos cambios en el vestuario, no planeas mayor cosa, o sea, que no creerías. Si tú me dices que no has planeado mayor cosa, yo no te creería nada. Imagínate. No, 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 Clarice. O sea, mi pase favorita de preparación para estos premios, y para todos los premios, es la creación. O sea, pensar cómo me quiero ver, qué quiero ver, empiezo a consumir, qué es lo que la gente está usando más, cómo puedo mejorar lo mejor, el color de cabello, si lo quiero arriba, si lo quiero abajo, si quiero moño. Todo ese tipo de creación me gusta hacer y me lo disfruto muchísimo, pero creo que por cuestiones de tiempo solamente voy a poder vestir un solo look. Entonces estoy así quedando de todo lo que pueda el look. Quería estar cómoda porque sí sé que voy a estar en mi posición, voy a estar sentada. Entonces no puedo tener muchos escotes en las piernas para no tener que mostrar a la que está hecha en Venezuela. Entonces, bien así tapadita. En la parte de arriba tenía varios looks, pero gracias a mi estilista, que es Paloma Duluc, ella supo como darme un poquito más de visión para poner en papel todo lo que yo quería, porque si era por mí, quería Coyotortuga con un lazo, sin lazo, con un cuerto, con un no sé qué. Entonces ella me ayuda. Vamos a ver, hoy tengo el último, la prueba de vestuario, la última prueba de vestuario y ya voy, voy a decidir. Si hubiésemos tenido esta entrevista mañana, tú hubieses dicho cómo voy, pero ve. Pero me adelanté. A ver, y mira, a nivel musical, algo que me gusta mucho de los Latin American Music Awards es eso, pues que lo tenemos todo, todos los géneros, todas las bandas, todos los estilos, y por eso también vemos tantos estilos diferentes en la alfombra roja. Ahora, a nivel musical, ¿qué es lo que a ti más te está ahorita así como yo ya quiero ver esa presentación, yo ya quiero cantar esas canciones, yo ya quiero ver esa entrega de premio, ¿qué es lo que te tiene así? Bueno, mira, quiero ver a Ricardo Montaner. O sea, lo quiero ver porque Ricardo Montaner me recuerda a mi casa, me recuerda a mi familia, me recuerda a mi mamá, a una reunión familiar, aparte lo siento así como bien mío también, bien venezolano, y me emociona mucho. Esa es la selfie que estoy buscando en estos premios, ojalá se me dé. Tengo la idea de haber entrevistado a sus hijos en varias ocasiones, pero nunca él. Entonces, bueno, voy a cruzar los dedos que la producción me lo ponga, aunque se pueda dar, porque a veces no es tanto que se quiera o no, sino es por cuestión de tiempo. Ya te imaginarás que todos, uno empiezan a llegar y hay que prepararse. Ya eso lo van a ver en las cámaras de POV de Noche de Famosos. Pero de resto, me encanta que el line-up, y lo van a ir viendo poco a poco cuando estén, bueno, ya anunciamos quienes van a estar cantando en nuestra página de Latin AMA, pero las fusiones, creo que es fascinante. Y ahora que está esta fusión, tanta presencia mexicana con toda la cultura pop, lo urbano pop, es fascinante, y verlo en escenario, creo que va a ser una cosa que hay que estar muy pendiente. Cuando mencionabas a Ricardo Montaner, y obviamente ese lazo de Ricardo con Venezuela, porque obviamente él es argentino de nacimiento, y venezolano también, porque allá se crió gran parte de su vida, y su carrera también despegó muchísimo en Venezuela, es que cómo uno no recuerda esas telenovelas y las canciones de Montaner en las telenovelas venezolanas, y es por eso que está como que tan pegado y arraigado en el corazón del público en su casa, que es como literal, me llevaste a ese momento, yo no soy de Venezuela, soy salvadoreña, pero crecí viendo todos esos programas. Claro, y otra cosa, otra cosa que yo no sé si te pasará a ti, pero todo el movimiento de sus hijos, de Mau y Ricky, y Evaluna con Camilo, nos dan esta impresión y esta imagen del valor a la familia tan bonito que ellos le dan, el sentido de sus canciones que también son muy lindas, lo que Camilo ha hecho en la música, también es espectacular, hacer que niños canten sus canciones, que las letras son puro amor, me parece que es fascinante, y entonces conocer al papá de toda esta creación, también es importante, por eso también que le tengo una cierta admiración desde el ámbito familiar. Sí, y creo que es justamente eso, como que en ellos vemos el, si no el estilo de vida, así como la clase de familia y los valores que nos gustaría de repente imitar y tener, ¿no? Ajá. Y otra cosa que te quería decir, a ver, yo sé que esta entrevista saldrá más adelante, cerca, cerquita del día, y ya me contaron que va a estar Wendy Guevara, que es la ganadora de la casa de los famosos México, y a ver, y yo creo que la van a tener que controlar, porque cuando ella vea pasar a Karin León, la perdieron. Ya, así que cuando la confirmaron, yo pegué gritos, porque yo, ay, de verdad, Wendy Carona, para mí eras ganadora, desde siempre, o sea, yo lo veía todo, y aquí con Ana Patricia, antes de empezar enamorándonos, nos poníamos al día de lo que ella estaba haciendo, lo que ella representa por ser una mujer trans, y las risas que nos sacó a todos, tenerla, obviamente es una gran suma que nos hace a nosotros en el pre-show, porque la gente inmediatamente va a asociar que el pre-show es de eso, es para divertirse, para estar un poco más relajado, y Wendy yo la amo, cada vez que están en vivo yo la pongo así no la escuche, porque a mí me encanta. Y qué bonito, ¿no? Que, que gracias como que a Televisa Univision, como que el alcance del respeto, la aceptación, el valor al amor, como que se vuelve muchísimo más grande, llega a muchísima más gente, y claro, creo que es como, va a ser bien bonito, yo quiero de verdad estar allí en primera fila, para ver cómo va a ser esa interacción, esa interacción entre ustedes y de Wendy, con mucha gente que también ella dice, admira, porque obviamente ella llegó a la industria de la televisión, siendo también fan de todos ustedes. Sí, y aparte fan novelera también, yo sé que ella a lo mejor se va a volver loca con Ricardo Montaner. Sí, espera, no, y cuando ve a Karim León, ay Dios mío, y no te digo a los demás que ella ama, porque son casi que todos los de la lista, pero a ver, si yo digo que hay que controlar a Wendy, por Karim y por Manuel Turizo, ¿por quién hay que controlar a Mick Bellis Castellano? Supieres que yo soy bien tranquila con los artistas, nunca he tenido así como una fascinación loca, creo que tengo ahorita mi era de encuarto artista, de la música latina, pero es una mujer, es por Gloria Trevi, que estoy así como loca con Gloria, quiero ser Gloria Trevi, o sea, quiero ser Gloria, y empezamos, pero en persona la verdad, todos los artistas me emociona mucho verlos, o sea, siempre uno se siente como pinch me moment, ¿sabes? Estar ahí presentándolos a ellos, siempre es increíble, es como seguir cumpliendo sueños, solo espero que no me pase una anécdota súper cómica que tengo, de premios lo nuestro, y ahorita ya me equivoco de evento musical también, que mira Didi hasta que conseguí una entrevista con Don Omar, y luego cuando la tuve y la voy a ver, no tenía audio, entonces solamente le pido a Diosito que en esta noche de famosos para los latines y emails, la imagen y el sonido salga bien, papá Dios, amén. Yo, no, y me uno a esa oración de verdad, porque a mí también ya me ha pasado eso, y uno se queda como, no, empieza como uno a bajar los santos, para que algo, un milagro obre con ese material, yo lo sé, he sido tú mi feliz, he sido tú. Ay, ya sé, ya sé. Mira, yo sé, yo sé que ya no tenemos más tiempo para hablar, porque obviamente mucha más gente de la prensa quiere conocer todo lo que va a estar pasando en Noches Famosos, pero igual yo te quiero agradecer porque siento que es súper bonito lo que genera la música latina, o sea, imagínate esta conversación, para mí ha sido súper divertida, y creo que también así va a ser el enlace con el público para cuando se conecten con esto tan bonito que están organizando, porque esos somos los latinos, somos amigos, somos cariño, somos diversión, aunque estemos a la distancia, y eso de verdad yo siento que se agradece muchísimo y espero verte brillar en esa noche de famosos como tiempo. Amén, muchísimas gracias, porque por personas como tú, Clara, y nuestros amigos en la prensa, pues nosotros tenemos el alcance a donde llegamos, gracias por tu tiempo, por la nice conversación, por la conversación bien chévere, y Chama, métete a la cuenta de Univision en YouTube, para que puedas ver lo que está pasando ahí desde el lunes en la noche, y nos vemos. Y es que yo creo que por allá voy a andar, así que tal vez y te veo. Ah, bueno, ahí me vas a ver el martes cuando llegue a Las Vegas y te saluda las camaritas. Ok, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Clara, y muchísimas gracias.